Bueno, efectivamente, más que estacionamiento medido, lo más interesante es el sistema de ordenamiento del tránsito y estas primeras semanas, tanto la de prueba como ya la de implementación casi plena, trajo muy buenos resultados, particularmente para los comerciantes, ¿no? Porque uno encuentra más rotación, encuentra lugar y los comerciantes obviamente se benefician de esta situación porque quien quiera hacer alguna compra tiene los 15 minutos de tolerancia que genera una rotación y una agilidad que la verdad está muy bien recibida por parte de los comerciantes, pero bueno... ¿Funciona esa rotación y esos 15 minutos de tolerancia para el que compra en un comercio centro? Claro, como lo establece la ordenanza, cada vehículo tiene una tolerancia de 15 minutos a partir de la cual empieza a correr el tiempo y si el sistema no registra que se le haya cargado crédito de estacionamiento le corre la multa. Obviamente depende que en ese momento en que estacionó la persona un inspector haya controlado la patente. Una vez que controla, el propio sistema automáticamente empieza a contar los 15 minutos y si luego de los 15 minutos vuelve a colocar la patente y no aparece crédito en ese vehículo, obviamente corresponde la multa. ¿Todo se hace por sistema informático y con dispositivos especiales? Todo con dispositivos especiales, los inspectores tienen un aparato que es una especie de postnet que permite ir registrando las patentes, chequeando si efectivamente tienen el crédito y de no ser así, se les genera la multa y se les deja la constancia en el parabrisas del vehículo. ¿Cómo se acredita crédito? ¿Cómo se compra el crédito de estacionamiento? Bueno, son dos mecanismos, uno físico y uno virtual. El físico en los comercios que están adheridos, que es como cargar la sube, digamos. ¿Cioscos de la cuadra? Cioscos y otro tipo de comercios. ¿Tienen oblea identificatoria? Tienen oblea identificatoria con el símbolo del estacionamiento medido. Allí van, informan cuántas horas quieren, el número de patente y ya está, no tienen que hacer nada más. Entonces, pueden en el mismo lugar cargarle a la aplicación crédito, es decir, independientemente de las horas puntuales, le pueden cargar crédito a la aplicación y después luego el vecino desde la aplicación misma indica cuándo inicia el estacionamiento y cuándo lo corta. Y otro tercer mecanismo es directamente desde la aplicación con tarjetas de crédito. Eso, ¿está funcionando? Porque había quejas y reclamos de que no funcionaba el sistema por tarjeta de crédito. En el momento de prueba no funcionaba, ya está funcionando plenamente. Por eso lo que fuimos haciendo fue una implementación escalonada, de modo tal, de ir generando una nueva cultura, un cambio en las costumbres justamente de estacionamiento en la zona céntrica y no queríamos que esto fuese todo de golpe porque evidentemente todo cambio tiene alguna resistencia y teníamos que ir generando efectivamente una especie de aprendizaje colectivo de cómo iba a funcionar el sistema. Para aquellos ciudadanos automovilistas que no manejen el sistema informático, ¿los inspectores están capacitados para informar y asesorar? Exactamente, ese fue uno de los principales desafíos que el inspector además de cumplir su rol de policía municipal también pudiese ser el principal divulgador y transmisor de esta nueva política de estacionamiento. Con lo cual los propios inspectores se encargaban de entregar folletos explicativos y obviamente de explicar verbalmente cómo funcionaba el sistema. Chedrez, ¿hay excepciones para los comerciantes frentistas? Hay excepciones para los frentistas, sean comerciantes o propietarios, para eso en la propia página web del municipio ingresan al registro de propietarios, ahí cargan todos los datos y aquellos que sean titulares, dueños o puedan demostrar que son inquilinos y tengan todas las tasas en orden, pueden pedir la excepción. ¿Dónde se hace ese trámite? Por internet, no necesitan ni siquiera concurrir al municipio, es todo online. Pero la verdad que tampoco hay muchos que lo soliciten, primero porque generalmente el radio donde se utiliza esto no se deja en los vehículos, el frentista no deja el vehículo en la puerta, con lo cual no es que ocupa un espacio y además los propios comerciantes en su gran mayoría están muy contentos justamente por esta rotación que se genera y es lo que les permite tener un poco más de actividad comercial porque saben que cualquier vecino que quiera venir al centro, que quiera hacer una compra, va a encontrar lugar. Sí, ahí pasa lo que pasó siempre, en la medida que estén registrados y tengan la oblea emitida por el gobierno nacional que es quien ejecuta la ley que los protege respecto al libre tránsito y estacionamiento, no tienen que pagar ni nada por el estilo, más allá que está ya previsto en la ordenanza. Hace una ley nacional, obviamente nosotros no tenemos injerencia al respecto, con lo cual mientras tengan la oblea pertinente el inspector por más que cargue la patente, la multa no corresponde. Nuestro medio recepcionó el reclamo de algunos comerciantes con discapacidad y que fueron multados. Bueno, eso evidentemente, en primer lugar, si tenían la oblea no debería haber sido así y de haber sido multados obviamente no va a corresponder la multa, eso... Tiene que tener oblea nacional. Sí, sí, claro, porque si no, no existe un registro de patentes de discapacitados. O sea, la identificación de un vehículo que utilice un discapacitado depende de la oblea que tiene que tener claramente visible en el parabrisa. ¿Cuál es el radio que comprende este nuevo sistema y cuáles son los costos actuales? Bueno, el radio específico no tiene una forma clara, la pueden visualizar en la página web del municipio y el costo actual es de 12 pesos la hora, bueno, y por ahora hubo etapas, porque en la primera etapa no se cobró, fue más una etapa de asesoramiento, de comunicación del programa. Luego tampoco se cobraron multas, si bien se inició el cobro de tarifas, las multas se identificaron pero no se efectivizaron como para tener una siguiente instancia de aprendizaje colectivo y ahora sí ya está plenamente en funcionamiento y sale 12 pesos la hora y 20 horas la multa por no haber pagado el estacionamiento. Y otra aclaración que quizás alguno pudo haber transmitido al programa, tampoco existe la figura de llevarse el vehículo por no pagar el estacionamiento medido. Si en estas semanas el municipio remolcó algún vehículo, habrá sido por mal estacionamiento, no por no haber pagado el estacionamiento medido y eso es importante aclararlo porque a veces se confunde y se genera más confusión en los vecinos. Si el vehículo está en un lugar de permitido estacionar pero no pagó el estacionamiento medido, a lo sumo tendrá la notificación en el parabrisas que corresponde pagar la multa correspondiente. Si estacionado en un lugar que no está permitido, una hacha, una bajada de discapacitados en la puerta de un garage, ahí sí corresponde el remolque pero no tiene nada que ver con el estacionamiento medido, simplemente porque está mal estacionado. ¿También hay excepción por carga y descarga en la zona céntrica para los camiones, camionetas, tráfico? No, esas zonas o las zonas de carga y descarga no están delimitadas dentro del estacionamiento medido con lo cual no tiene nada que ver con el estacionamiento. Por antecedentes de la aplicación del sistema en otros distritos, ¿qué manejan si es traumático, si termina siendo engorroso para el ciudadano común? No, es muy práctico. Nosotros desde el momento que impulsamos esta política dijimos que partíamos con una ventaja que era la experiencia de muchos municipios y de distintas características, no solo en la provincia de Buenos Aires sino en todo el país, con lo cual sabíamos que íbamos a tener determinados problemas, complejidades al comienzo de la implementación, pero también sabíamos que era un sistema que funciona, que está aprobado y que tiene muy buenos resultados no solo para el municipio en esta política de ordenar el tránsito sino por sobre todas las cosas para los propios comerciantes.